La Cucaracha La Cucaracha ya no puede caminar Porque no quiere, porque le falta Marihuana que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' poner en el sombrero Del famoso Pancho Villa Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' poner en el sombrero Del famoso Pancho Villa La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta La Cucaracha, las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Pancho Villa cuando viaja Necesita dos vagones Una para las pistolas Una para las pistolas Y otra para municiones La Cucaracha, la Cucaracha Va a hacer una toquilla Cuando viaja Necesita dos vagones Una para las pistolas Y otra para municiones La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ahí viene la Cucaracha, compadre Con su botella de vino La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Ahí viene la Cucaracha Ahí viene por el camino Ya se llega muy corracha Con su botella de vino Ahí viene la Cucaracha Ahí viene por el camino Ya se llega muy corracha, compadre Con su botella de vino La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Gracias.